Somos 28 aseadores de calzado, de los cuales de los 28 aseadores de calzado en este momento, pues prácticamente nada más sabemos como 10 en este momento. Pues de aquí, así como está ahorita el negocio, está un poquito triste, tranquilo, y por eso es que varios compañeros míos ahorita pues tienen que buscarle en compañías. No ha habido ningún apoyo por parte de nuestras autoridades. Entonces ahora sí que hemos tocado puertas, pero no hemos tenido respuestas.